Hola, estamos aquí en el espacio Amarante Vive Libro, en la calle Meléndez Valdés 52, en nuestro nuevo espacio, y vamos a entrevistar a nuestro autor Alberto Hidalgo, que presenta hoy su libro El Mañana Será Mejor. Hola Alberto, ¿qué tal? Hola. La primera pregunta es, sobre todo, ¿en qué te inspiraste a la hora de escribir este libro? Bueno, realmente me inspiré bastante en mi propia vida, ¿no? Inicialmente iba a ser una autobiografía, lo que pasa es que por diferentes motivos decidí empezar a meterle un tanto de ficción, ¿no? Lo mezclé todo, hice, pues eso, una historia, pues así, mitad de realidad, mitad de ficción, ¿no? He jugado bastante con los personajes, he cambiado nombres, lugares, le he metido toda la acción, todo el sexo y la violencia que he podido, sin pasarme. ¿En su justa medida? Sí, lo he tratado de hacer, pues, lo más atractivo posible, ¿no? Ajá. Sí. ¿Y por qué decidiste El Mañana Será Mejor como título del libro? Bueno, pues la verdad es que el título fue lo más complicado de todo, ¿no? Yo creo que hasta casi el final de lo que estaba escribiendo no decidí cómo llamarlo porque no tenía nada claro. Y, bueno, había una canción que había escuchado hace mucho tiempo, una canción ochentera de Hong Kong, muy optimista, ¿no? Que se llama Min Tian Hui Dan Hao, que significa El Mañana Será Mejor en chino. Y, bueno, la escuché varias veces, busqué la letra y vi lo que decía porque, bueno, yo estoy casado con una china, pero desgraciadamente el chino todavía no lo entiendo. Y me pareció que tenía mucho en común con el libro que había escrito. Es una historia optimista de seguir adelante, de progresar y, bueno, decidí ponerle el título de la canción. ¿Y qué hay de samurái en el personaje principal del libro que es Cayo Julio César? Pues yo creo que Cayo Julio César, mi Cayo Julio César, es un guerrero, ¿no? Es un samurái de la época actual. Es un tío que tiene un código como los samuráis del siglo XVI en Japón, pues tenían el bushido, ¿no? Código de conducta, su ética, su manera de hacer, pues este tío, pues tiene también, por las artes marciales japonesas que practica, pues tiene muy arraigado todo ese sentimiento, ¿no? Toda esa tradición y le hace, pues, ser una persona muy tenaz, muy insistente, luchar y tener una mentalidad, pues, muy cuadriculada, ¿no? Un poco como eran los samuráis antiguos. Y Cayo Julio César es el dictador de la antigua Remua, que mucha gente lo conocerá. ¿Y por qué decidiste ponerle ese nombre a tu personaje? Bueno, hay varios motivos, ¿no? Por los que le quería poner ese nombre, pero Cayo Julio César, el dictador romano, es un hombre conocido, es un personaje de la historia de la humanidad, ¿no? Muy importante. Él venía de una familia de bien, ¿no? Y todo eso le ayudó también a conseguir sus objetivos. Pues, era tenaz, era luchador. Y en caso del Cayo Julio César, el personaje de mi novela, pues, se podría decir que es un alter ego, ¿no? Porque, a diferencia del dictador romano, esta persona, pues, lo tuvo muy difícil. Venía de familia humilde, tenía todas las papeletas para tener una vida triste y aburrida, ¿no? A pesar de ello, pues, él luchó, insistió para conseguir sus metas y a pesar de que no siempre consiguió lo que quería, no siempre consiguió su objetivo, no acabó tan mal, ¿no? Como podría haber acabado. Por otro lado, a pesar de que son tan diferentes, se parecen bastante, ¿no? Porque los dos son tenaces, son luchadores, tienen claros sus objetivos y lo que quieren hacer, ¿no? Y, ¿por qué has elegido esta temática para tu libro y si lo consideras como un libro de autoayuda? Bueno, podría considerarse un libro de... Un poco, ¿no? Un poco, sí. Yo creo que si la gente lo lee, pues, puede aprender de las experiencias, ¿no? Tiene muchas historias diferentes porque el protagonista es un culo inquieto y se mueve mucho en muchos ámbitos distintos, ¿no? Y eso da pie, pues, a hablar de muchos temas diferentes, ¿no? El abuso de poder, la educación infantil, se habla también del independentismo catalán un poquito, sobre el ejército español, el cine español, las artes marciales, ¿no? Viajes por el mundo, inmigrar, por ejemplo, como inmigrar al Canadá, ¿no? Y eso, pues, ayuda, ¿no? Y la temática, pues, simplemente fue naciendo a partir de ir progresando en la historia, o sea, no fue una temática concreta que yo buscara, sino que, bueno, narrando hechos que me habían ocurrido, que los fue mezclando con ficción, ¿no? Pues, se dio así, ¿no? Y sí, supongo que sí, es un poco libro de autoayuda. Y el momento, este lo tienen todos los autores, el momento en que ya dices, ya lo he terminado después de haberlo releído un montón de veces, ¿cuándo decides publicarlo? Bueno, yo desde el principio lo tenía claro, que lo iba a publicar. Sí, es que, bueno, todo se remonta, todo empezó este tema. Siempre había tenido la idea de escribir un libro, ¿vale? Sí. Yo había escrito cortometrajes, había escrito relatos cortos, ¿no? Pero la idea de escribir una novela representaba un desafío. Y el año pasado a mí me pasaron un montón de capulladas, ¿no? Porque yo fui, lo cuento en la historia, ¿no? Yo cogí, me cogí mi familia, me fui al Canadá a iniciar una nueva vida y la vida me dio una hostia y me devolvió a España y tuve que reempezar aquí, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues ya que he vuelto y no tengo ahora mismo ninguna aspiración de hacer absolutamente nada nuevo, pues voy a escribir un libro, ¿no? Voy a contar lo que me ha ocurrido. Y así empecé, ¿no? Y ya la última para terminar, si nos puedes adelantar o no algún detalle de tu próximo proyecto o de tu próxima novela, si hay novela o si hay algo más para adelante. Hombre, ha sido una experiencia muy satisfactoria para mí escribir un libro. Realmente escribir un libro es como tener un hijo. No es exactamente, ¿no? No es lo mismo engendrar un hijo que escribir un libro, pero en cierto modo sí, ¿no? Es algo que tú creas, ¿no? Antes no existía, ahora está ahí, ¿no? Es físico, ¿no? Lo puedes tocar. Y sí, voy a escribir más cosas, ¿no? Tengo un montón de historias en mente, pero ahora mismo no puedo hablar de ello, ¿no? Solo decir, pues, que trataré de que sea algo digno de leer, que valga la pena. Y bueno, jugaré seguramente, pues, a pesar de que me gustaría por un lado escribir algo tierno, seguramente escribiré algo vivo, violento, lujurioso, algo desgarrador y que dé miedo. Pues muchas gracias, Alberto, por esta entrevista. Gracias a ti. Y que tengas mucha suerte con la presentación de tu libro y con las ventas del libro. Muchas gracias. Gracias a todos. Take this pill, my dear It will keep you sharp and clear The side effects won't last too long Oh, oh 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 ¡Gracias!